¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? El Real Madrid ha empatado a dos en Múnich ante el Bayern y tiene encarrilada, tiene encarrilada a tenor de las estadísticas esta eliminatoria de semifinales de la Copa de Europa. Ha sido un partido vibrante, ha sido un partido entre dos equipos que se han respetado muchísimo, en mi opinión en exceso, pero ha sido un partido justo como esperábamos, con goles, con emoción, con polémica, ha habido penaltis, bueno, no he perdado más el tiempo, ¡aleo! Bueno amigos, pues lo primero que os quería decir es que para mí ha sido un partido de Champions, una jornada de Champions totalmente atípica. Es la primera vez, ahí veis la luz, estoy en El Salvador y es la primera vez que yo recuerde que veo un partido de Champions a plena luz del día. El partido empezaba aquí a la una y ha terminado a las tres antes de comer. Realmente no estoy muy acostumbrado a esto, pero bueno, es una experiencia nueva, una experiencia que hemos vivido y que ha estado entretenida y divertida. Bueno, el partido, primero hay que analizar un poco lo que ha pasado con los onces iniciales. El Real Madrid ha salido con lo que esperábamos, el otro día cuando dice el uno por uno del Madrid, pues los once que puso son los once que han jugado hoy, estaba hecha duda de Nacho, pero bueno, poco más, bueno no, perdón, perdón, ha salido con Suamení, es que se me va un poco la pinza, ha salido con Suamení como pivote en lugar de Camavinga. Ese ha sido un cambio en el que yo creo que Ancelotti, yo creo que se ha equivocado. Yo creo que Camavinga sostiene mejor el centro del campo que Suamení. Suamení en el primer tercio del partido ha estado totalmente desaparecido. Luego, a medida que el Madrid ha ido tomando el control, sobre todo a raíz del gol de Vinicius, la cosa ha cambiado un poco. Pero ahí me parece que para la labor de contención, Camavinga es un mejor jugador que Suamení. En el caso del Bayern, Tuchel ha hecho cosas bastante raras. Ha metido a Leimer, que se lesionó el otro día en el partido de Liga, le ha vuelto a meter como titular, y a Kim Minyae, ha metido también a Kim Minyae, ha metido a Matherraoui, dejando fuera a Alfonso Davies, el jugador con más profundidad del Bayern, el jugador que más daño le podría haber hecho al Real Madrid, sobre todo aprovechando que el Real Madrid no estaba jugando con su lateral derecho titular, estaba jugando con Lucas Vázquez, y no sé muy bien qué es lo que ha pretendido Tuchel, luego ha entrado al final, en el tramo final del partido, pero no le ha dado mucha opción de hacer gran cosa. El encuentro ha empezado con el Real Madrid echado atrás. Creo que, a diferencia de lo que sucedió en Manchester, el Madrid se ha metido atrás voluntariamente, no porque el Bayern Múnich le hayan cerrado. Creo que Ancelotti conoce bien ese estadio, creo que Ancelotti conoce bien lo que empuja, lo que aprieta, la rivalidad europea que hay entre el Madrid y el Bayern, y yo creo que lo que ha intentado es que en esos primeros minutos el Real Madrid no concediera ningún gol, que dejara muy poquitos espacios, dificultarle al Bayern la circulación de balón, y no concederle ocasiones en ese primer cuarto de los primeros 20 minutos, que siempre suelen ser tan peligrosos en Múnich. Y además, sobre todo, esperando que el Real Madrid, en alguna transición rápida, pudiera tener alguna ocasión, como así ha sido, porque el Bayern, y yo creo que ahí Tuchel le ha dado una ventaja al Real Madrid, el Bayern ha salido con Leimer y con Goretzka atrás en la contención. Creo que ninguno de los dos ha estado a la altura del partido, como tampoco lo han estado Eric Dyer ni Kim Minjá, en los dos centrales. Por ahí el Bayern ha sido un coladero, y por ahí ha llegado el primer gol del Real Madrid, en una asistencia extraordinaria, de Toni Kroos a Vinicius. Hoy Toni Kroos se encontraba muy motivado. Es raro ver a Kroos así, la verdad. Kroos está más acostumbrado a verle como un robot, como alguien que no siente ni el frío ni el calor, y hoy sí, hoy se le veía sonriente, saludando a mucha gente, está jugando en su estadio, en el estadio en el que estuvo durante tantos años, en su país, con el que ha vuelto para jugar la Eurocopa, y hoy se le veía especialmente motivado, y realmente ha dado una asistencia extraordinaria. La definición de Vinicius ha sido buenísima. Ha estado a punto de parar la Neuer, que ha estirado el pie como portero de balonmano, pero no ha podido llegar, y se ha cumplido un poco más, una vez más, el guión de Ancelotti, que es aguantar, 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 y en la primera transición rápida, machacar al rival. A partir de ahí, el Real Madrid se ha hecho con el control del partido, no ha habido Bayern en el terreno de juego, el Bayern, supongo que noqueado por el mazazo que supone el haber llevado a la iniciativa durante 20 minutos, y el verte con ese gol en contra, ha sido un equipo rombo, ha sido un equipo rombo, y un equipo con el que el Real Madrid, en el tramo final del primer tiempo, ha jugado, y ha hecho lo que ha querido. Realmente hay una diferencia muy grande entre el centro del campo del Real Madrid y el centro del campo que ha sacado hoy el Bayern Múnich. Bueno, pues controlando el partido y teniendo algunas ocasiones más, el Real Madrid se ha ido al descanso con esa ventaja por 0-1, una ventaja muy sustancial, y en el segundo tiempo, pues ha pasado un poco lo que pasa muchas veces que se enfrentan estos dos equipos, y es que uno de los dos está muerto y de repente resucita en cuatro minutos. Y lo ha hecho el Bayern con un golazo impresionante de Sané, que le ha roto a Mendy, Mendy hoy no ha jugado bien, Mendy hoy no ha estado bien, y Sané con un latigazo por banda derecha, pues ha conseguido el gol del empate, y dos minutos después ha cometido Lucas un error, le ha hecho un penalti a Musiala, y Harry Kane ha convertido el 2-1, y en cuatro minutos un partido en el que el Bayern estaba sufriendo y lo estaba pasando fatal, pues de repente se ha visto con ventaja en el marcador, y yo lo digo muchas veces, si hay un equipo que se parece al Real Madrid en la Copa Europa, ese es el Bayern Múnich. Este tipo de cosas solamente, no es que solamente las puedan hacer el Madrid y el Bayern, pero son los que las hacen más habitualmente. Y un Madrid que tenía el partido totalmente controlado y que tenía a su rival a su merced, de repente se ha visto con un 2-1 abajo y con el Bayern incluso teniendo la ocasión, ha tenido un par de ocasiones para hacer el 3-1. A partir de ahí el partido se ha vuelto más loco, a partir de ahí el Real Madrid ha entrado ya en la brega definitiva, sabiéndose superior al Bayern físicamente y en el centro del campo, y ha llegado el penalti a Vinicius. Los dos penaltis me parecen bastante claros, los dos penaltis, tanto el del Real Madrid como el del Bayern, me parecen bastante claros, y en ese penalti Vinicius ha marcado su gol número 20 en la Copa de Europa y le ha hecho su primer doblete al Bayern Múnich. Jugadores que han hecho un doblete con la camiseta del Real Madrid en Múnich, no hay muchos, solamente dos, hoy tres con Vinicius, Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo, que lo hizo en dos ocasiones. Vinicius que tiene un idilio especial con la Copa Europa, sobre todo con estas rondas de eliminación directa y sobre todo en los partidos de fuera de casa, marcó en Liverpool, marcó en Manchester ante el City, y ha marcado hoy también un Vinicius que hoy ha llevado el peso del Real Madrid, para mí ha sido el mejor jugador del Real Madrid, y que con ese empate a dos deja la eliminatoria, bastante encarrilada para el Real Madrid, que tiene 24 precedentes en competición europea, en los que empató el partido de ida fuera de casa, y solo en uno de esos 24 precedentes el Real Madrid fue eliminado. Sucedió contra el Spartak de Moscú, en la temporada 90-91, en los cuartos de final, el Real Madrid había empatado en Moscú y perdió 1-3 en casa, era un equipo extraordinario, lo que pasa es que eran tiempos en los que el fútbol no estaba tan globalizado como ahora, y aquel Spartak de Moscú, que parecían cuatro mataos, claro, luego nos dimos cuenta de lo que había allí, ahí estaba Ratschenko, ahí estaba Karpin, ahí estábamos Toboi, pero claro, no estábamos acostumbrados a ver las ligas semana tras semana, no había tanto seguimiento de los jugadores, y en aquel momento pareció un shock el que aquel Spartak de Moscú eliminara al Real Madrid, luego pues todos vimos la clase de jugadores que tenía ese equipo. Bueno, insisto, el Real Madrid ha superado 23 de 24 eliminatorias europeas tras empatar el partido de ida en casa, fuera de casa, perdón, y para el Bayern Múnich son 12 las eliminatorias en las que los bávaros empataron el partido de ida en casa y solo pasaron a la siguiente ronda en cuatro. Por cierto, por cierto, el gol de Harry Kane es el gol número 500 de los jugadores ingleses en la historia de la Champions League, una cifra a la que solamente habían llegado previamente los jugadores brasileños, los españoles, los franceses, los argentinos, los alemanes y los holandeses. Ya tenemos ahí a los ingleses con 500 goles también. Bueno, pues todo listo para el partido de vuelta, que desde luego va a ser extraordinario, creo que va a ser un partido bastante parecido al de hoy, aunque creo que ahí el Real Madrid no va a conceder tanto como ha concedido en los primeros minutos del primer tiempo. Creo que el Real Madrid hoy es un poco más favorito de lo que lo hubiera ayer, sobre todo por ese resultado que se trae de Múnich. Y, amigos, es lo que hay. La decimoquinta está en marcha. Bueno, amigos, que si os ha gustado el vídeo, el entorno, el fondo no es el habitual, pero, bueno, espero que entendáis que las circunstancias no eran las mejores. Aparte, no me encuentro demasiado bien, no me encuentro demasiado bien. ¿Para qué os voy a engañar? Tengo... He tenido un problema alimenticio y estoy... Estoy regular. Estoy regular, pero, bueno, poquito a poquito saldremos de aquí, que tengo muchas cosas que hacer en... ¡Guau! En El Salvador. Bueno, amigos, que eso, que muchas gracias a todos por estar ahí. Os agradezco el like, os agradezco la suscripción al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chips, chips, él es Mr. Chip, 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 él es Mr. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.